La crianza de los terneritos En este contexto el profesional explicó que el ternero recibirá toda la atención por parte del criador Los terneros dándoles de comer de una manera adecuada la toma de leche, el alimento, hacer las atenciones de limpieza, las atenciones de sanidad y todo aquello que requiere para tener un animalito sano Subrayó que los factores de alimentación, limpieza, sanidad y otros son fundamental para el cuidado de un ternero, ya que un animal enfermo no rendirá como uno sano Por supuesto, un animal enfermo no va a rendir como tendría que rendir un animal sano, un animal bien alimentado va a tener más posibilidades de sobrevivir Un animal bien alimentado va a crecer y desarrollarse mucho más rápido, más fuerte y va a ser un animal que cuando sea adulto va a producir más que un animal que no ha recibido las atenciones adecuadas Resaltó la importancia de proporcionar alimento de manera natural, es decir, permitiendo que el animal succione del pezón de la vaca Normalmente lo que nosotros tenemos que hacer es buscar que la crianza de nuestros terneros sea lo más naturalmente posible El animal por naturaleza chupa del pezón de la vaca, es una succión, pero lo que nosotros normalmente estamos haciendo es permitir que el ternero tome de los baldes Al tomar un animal de los baldes no está produciendo la saliva que se necesita para que pueda tener una alcalinidad exacta en su abomazo, en el estómago Y esto evita también que produzca el cuajo, el cuajo es lo que alimenta al ternero, no la leche en sí, sino es la leche cuajada Al nosotros permitir que la leche se cuaje como debe de ser, el animalito obtiene los nutrientes necesarios para poderse desarrollar y no tiene enfermedades intestinales El profesional sugiere que mientras más leche consume el ternero, será de mayor beneficio para el animal Por lo general es que se está dando de tomar 4 litros de leche a los terneros por día, pero nosotros sugerimos que se dé 6 litros en 3 tomas, de 2 litros cada toma Asimismo se refirió al calostro, indicando que es fundamental para el animal, ya que contiene los anticuerpos defensivos que la cría adquiere de la madre Una madre que ha recibido vacunas, que ha recibido enfermedades, ha desarrollado anticuerpos Y la forma como la madre transmite ese anticuerpo a su cría es a través del calostro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!